Con una visita muy especial, él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, qué distrito, ¿no? El que decide prácticamente las elecciones a nivel nacional acá en nuestro país. Hoy es diputado nacional y precandidato a presidente pensando en las elecciones del próximo año. Pero nos visita hoy, por supuesto que le vamos a hacer preguntas sobre la política, pero nos visita hoy en su rol de escritor, podríamos decir. Ingeniero Felipe Solá, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, con algún problemita de garganta, ¿no? Sí, esta mañana dije, ¿cómo hago? No tengo voz. Bueno, esto pasa habitualmente en Tucumán, cuando uno viaja de un lugar a otro, ese cambio de clima, de temperatura, sucede muchas veces. En refío y... Claro, en este caso, pero uno sigue trabajando, sigue cumpliendo con todas las actividades. Sí, hasta que llega un momento que... Que la voz dice, que la salud dice, que no puede, que no puede hablar por señas. ¿Cómo nos cuesta a los hombres esto de ir al médico? ¿Qué duro que somos? Sí, sí. Uno sabe que lo tiene que hacer y no lo hace. Es verdad. Por eso hay que tener un médico siempre en la familia. Ingeniero, a ver, presentando en este caso un libro, ¿sí? Sí. Se llama Peronismo, Pampa y Peligro. Lo de peronismo, bueno, por su actividad política. Lo de Pampa tengo entendido, o interpreto yo, por su título, ¿no? De ingeniero. Porque me ha influido también a mí el contacto con la Pampa. Claro. Con la llanura, con el trabajo en el campo. ¿Y lo de peligro? Y yo fui como secretario de Agricultura muchos años. ¿Y lo de peligro por qué? Vivir en la Argentina, cuando uno analiza los años, como fui empezando a analizarlos, porque el título lo puse al final. Sí. Me di cuenta, el peligro significa para el trabajador, para el empresario y para el humilde, para el que tiene algún patrimonio que defender, las idas y vueltas, la economía, la subida, la bajada, los shocks. Es acostumbrarse a un peligro que se puede decir económico, pero cuando uno es un hombre público también hay un peligro de caer en el error, de meter la pata, que ahora es mucho mayor por el cambio total de la comunicación. Y ahí empieza a jugar la familia también, ¿no? Sí. Cuando uno ocupa un cargo público. Y hablando de esto del peligro, de los errores que se pueden cometer. Sí, yo, mi familia siempre ha tenido bastante aparte, pero... Sí. La verdad es que tengo dos hijos que se interesan por la política, pero no militan. Y están muy interesados y están siempre preocupados por mí. Pero como si fueran mis padres. Ah, mirá, se los cuidan. Son grandes. Pero... ¿Y por qué no lo podemos estabilizar nunca los argentinos? ¿Por qué nunca podemos decir, bueno, ahora sí, por fin estamos medianamente bien? ¿Por qué nos cuesta tanto? En primer lugar hay algo que hay que recordar, que vale para la vida de uno, de cada uno de los que... Televidentes, tucumanos, le pasó. Estoy muy contento de estar en Tucumán. Fuera de broma, a mí Tucumán me parece una provincia profundamente argentina y más que atractiva. Pasaron muchas cosas. Por su historia, que la conozco muy bien. Todas las historias del siglo y anteriores, pero sobre todo las del siglo. Y porque tiene una actitud productivista y una actitud industrial muy fuerte. Muy fuerte. Es casi el motor del norte, podríamos decir. Así es. No más allá de que Salta le ha ganado... Es chiquita, está muy densamente poblada, pero... Incluso políticamente ha sido muy rica siempre. Le ha dado presidentes al país. El país, digamos, tucumanes, por algo era el centro, hace dos siglos era el centro de todo. Sin lugar a dudas. ¿Estuvo con el gobernador? Pero usted me preguntó... Sí, sí, le preguntaba por qué nunca logramos estabilizarnos, por qué nunca estamos... Podemos estar, aunque sean un poquito más tranquilos los argentinos. Yo creo que en la vida de uno y en la vida del país han habido muy buenos momentos. Y que uno, cuando hace el saldo, a veces es injusto con lo mismo y con el país. Acá han habido etapas buenas. ¿Por ejemplo? En los 34 años de democracia. Por ejemplo, hubo problemas económicos, pero hubo una sensación de recuperación de la democracia que fue muy importante como sentimiento en los años 80. Que se lo debemos a la llegada de la democracia y también al gobierno de Alfonsín, que fue abierto y tolerante. Terminó mal económicamente, sí. Después hubo una gran modernización en los primeros años del gobierno de Menem y estabilidad del 91 al 95. Después siguió habiendo estabilidad, pero con caída de la economía. Porque nada dura mucho. No puede haber un plan que dure demasiados años. Pero bueno, todo plan tiene su costado negativo y un día aparece. Después entramos en una turbulencia y explotamos en el 2002, 2001. En el 2002 asumí como gobernador y fue un año terrible. El año que gobernó Alde. Debe haber sido muy complicado. Sí, cayó. Yo creo que se habla de caída, de una caída muy grave. Son 3 puntos del PBI. Bueno, cayó 13 puntos. Una barbaridad. 13 puntos en el 2002. El PBI. El país se destruyó. Y a partir de ahí empezamos a crecer. Y vinieron años, digamos, en los que teníamos mucha pobreza, teníamos muchos problemas, pero subíamos al 8 o al 9% anual. Entonces había un optimismo y una mirada hacia el futuro muy importante. Esto se fue cortando en el 2008. Y bueno, no quiero ser historiador, pero creo que lo que hemos vivido los últimos 3 años, para mí es lo peor que le ha pasado económicamente a la Argentina en mucho tiempo. ¿Y en qué se equivocó? Solo recuerdo, tengo 68 años, solo recuerdo. El Rodrigazo del 75, el proceso con Martínez de Hoz, y algunos de Estapa Mala y el 2001, después esto. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿no? Por las comparaciones digo que está haciendo. Está marcando momentos muy duros, económicamente hablando, para la República Argentina. En el año que ha pasado, la canasta total que hace que uno sea, según el INDEC, pobre o no pobre, que no es solo alimento, es algo más, ¿no? Sí, sí. Subió 54 puntos. Está en 24 mil pesos hoy, más o menos. Es decir, 47 fue la inflación, pero la canasta, para separar a alguien de la pobreza, subió 54% en un año. Y los salarios deben haber subido 15, 20 en algunos casos. Dependerá del gremio o del sector. ¿Cuánto ha subido la Asignación Universal por Hijo? ¿Cuánto han subido los planes? Muchísimo menos. Es decir, la pérdida después de adquisitivo es fenomenal. Y encima uno dice, bueno, pero no hay inflación. No, va a haber 50% de inflación al fin de año. Entonces uno dice, bueno, pero hay otra ventaja, ¿cuál? La caída de la actividad, el endeudamiento de nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, le cuesta, a usted al menos, y a muchos de los argentinos, le cuesta encontrar hoy algo positivo de este gobierno. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. ¿Y en qué se equivocó? Hasta me cuesta éticamente pensar que se declara duelo nacional por 44 argentinos que mueren de una forma terrible. Se equivocó el presidente. Y los encontramos a 900 metros de profundidad después de un año y el presidente lleva a una fiesta. Es decir, el presidente cree que tiene todos los derechos. Y cuanto más alto está uno, menos derechos tiene. Cuando yo era gobernador tenía menos derechos que ahora. Tenía que restringir mucho más mi vida. Y además no se puede ser hipócrita. Y más en este país donde nadie perdona nada, ¿no? Además, más allá de la situación. Pero son cosas duras lo que decimos. Sin lugar a dudas. Porque es cierto que a veces una pavada no se perdona. Pero una pavada es una pavada. Diputado, ¿y a dónde? A ver, me comentaba hace un momento que estuvo ayer con el gobernador de la provincia, Juan Manzur. Y voy a estar hablando. ¿Y en qué espacio está usted? Porque hoy el peronismo es el momento más difícil desde que volvió la democracia para el peronismo, el de hoy. Está muy dividido. Fue muy difícil en los años 80 la renovación contra la ortodoxia. Y yo lo viví muy fuerte. Pero el peronismo está en ebullición. Está hirviendo por todos lados en el sentido de que hay conversaciones por todos lados. Y eso confunde al lector, al que ve la televisión, o escucha la radio. Lo confunde porque fulano se ve con fulano, sotano con mutano, solá se ve con Manzur. Pero lo que hay es una demanda de abajo hacia arriba muy fuerte de unidad. ¿Y será posible? La palabra es unidad, ¿para qué? Porque la unidad tiene que ser para algo. La unidad por la unidad no. No es algo que le importe al hombre común. La unidad tiene que ser para defender el trabajo argentino, que está en peligro. Es decir, que ya está muy mal y que tiene que ser la prioridad del próximo gobierno. Defender el laburo. Defender el laburo. Poner un cartel que diga defender el trabajo argentino. Aquí ninguna medida del gobierno, ni externa, ni interna, ni con el Fondo Monetario, ni lo que sea, contravenga eso. Vaya contra eso. Y ahora, con tanta corriente interna que tiene hoy el peronismo, ¿es posible llegar con una unidad al año que viene, en las elecciones? La idea de recrear el mercado interno, defender las economías regionales, tener un plan de seguridad, que durante el kirchnerismo no se tuvo, y que hay que tenerlo. La seguridad no es una cuestión ideológica, es una necesidad de las personas. Esa idea no está en discusión hoy en el peronismo. No es eso lo que está en discusión. Está en discusión otra cosa, que es las cuestiones del arreglo del poder, que no son fáciles, pero detrás de esto está la situación del país. Y la responsabilidad de todos. Y que hay más de 40 millones de argentinos. Yo soy candidato, pero no creo que haya una sola solución que sea sola a presidente. Creo que lo puedo hacer. Soy candidato. Pero lo más importante es tener unidad y tener un mismo modelo de desarrollo para Argentina y renegociar absolutamente todo con el Fondo Monetario, porque es imposible. Eso condena a la Argentina al hambre y a la miseria. ¿Y está cerca de qué espacio, más cerca de qué espacio hoy, diputado? Yo creo que... Del PJ Alternativo, Cristina, Macri, que son las posibilidades que aparecen hoy, ¿no? Los hombres municipios. No, yo soy totalmente opositor a Macri. Eso está claro. Siempre. ¿Y lo de Cristina? Hace muchos años. Yo pienso que el kirchnerismo tiene que estar absolutamente adentro. ¿Adentro del peronismo? Somos peronismo y kirchnerismo. No se puede decir este no, aquel no. Si decimos uno no, el otro va a decir el otro no. ¿No puede prescindir hoy el peronismo de Cristina? No, no puede prescindir. No puede prescindir de una enorme cantidad de argentinos que es kirchnerista. De eso no puede prescindir. Con Cristina, sin Cristina. No puede prescindir de eso. Y si alguien dice, objeta y dice este no, entonces otro va a venir y va a decir, bueno, entonces Solano y otro va a decir y el otro no me gusta. Unión es unirse con el que a uno no necesariamente le gusta o no necesariamente es el más amigo o es el más cercano. Si no, sería muy fácil. Haríamos un grupo de WhatsApp todos. Seguro. Le hago la última consulta, nos estamos quedando sin tiempo ya. Y yo sin voz. Sí, sí. Y tiene todavía otras visitas a otros medios y tiene que presentar el libro. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo decía hace un momento. Y muchos dicen en las encuestas, por lo menos marcan eso, que hoy María Eugenia Vidal es la política de mejor imagen a nivel nacional. ¿Qué le parece? Me parece que la provincia de Buenos Aires es lo mismo que el país en el sentido de que no le puede ir bien a la provincia si le va muy mal al país. Que ella tiene una muy buena imagen, pero que a la hora de los votos, ella es Macri. Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, presente el libro. Hoy, ¿dónde va a estar, ingeniero? Yo voy a ver al gobernador y después voy a ir a una feria agropecuaria que hay, yendo para Burruzaco, como se llama, en La Ramada. En La Ramada. Sí, que es una feria de todo el NOA, ¿no? Sí. En el norte argentino. Voy a ir con funcionarios, amigos que tengo, Jorge Nieme, que trabaja acá y que conozco hace mucho tiempo. Y voy a ir a una, voy a ir a la universidad, voy a ir a algunos lugares más que a lo mejor no me acuerdo, y voy a estar a las 7, en la calle 25 de Mayo, al 200, que es donde está el salón. En el Centro Cultural Eugenio Flavio Birla. Exactamente, en el Centro Birla, que depende de una universidad, no es otra universidad. Exactamente, de la universidad. Voy a estar ahí presentando el libro. Muy bien, ingeniero, si Dios y la voz lo ayudan. Si Dios y mi voz. Va a cumplir con todas las actividades. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por recibirme.